Hola amigos, nos venimos al Mario Camposeco. Hoy no vamos a hablar de estrategia que si le ganamos a este, que si clasificamos al otro. No, hoy nos llamó la atención algo. Se habla que ahora Xelajú está manejando inteligencia deportiva. Pero ¿qué es inteligencia deportiva en el fútbol? Acompáñenos a conocerla. El equipo cuenta con el sistema de GPS, monitoreo en vivo. Podemos decir que en cada partido nosotros podemos estar monitoreando. A medio tiempo sabemos cuántos kilómetros ha recorrido cada jugador. Cuántos alargues, cuántos sprints de alta intensidad ha tenido. En cada tiempo, al final del partido. Después también nos sirve como una medición, un cuadro comparativo para ver lo que venimos haciendo. Si en determinado partido tuvimos esa intensidad o la intensidad se logra mantener en los diferentes encuentros. Y el área del analista que cuenta con el programa de Wisecout, que es un programa donde nosotros podemos analizar a los rivales, analizar los juegos de nosotros, observar qué han venido haciendo los rivales también, qué han venido haciendo en nuestro equipo, cuáles son las fortalezas que ha mostrado nuestro equipo, cuál es la fortaleza que ha mostrado el rival. Que te digo al portero, le sirve a dónde tira la mayoría de penales cada jugador que podemos enfrentar o quiénes son los designados. O simplemente también para el sí del equipo, la directiva. El Wisecout también nos sirve para poder observar jugadores que por ahí puedan entrar en una posible contratación. Sí, Pichi, tenemos ya alrededor de dos años de tener la inteligencia en el club ya establecida como tal. Desde hace más de dos años empezamos nosotros a tener una idea, pero con las visitas que se hicieron y con la experiencia que se ha tenido de poder ver lo que se hace en otras realidades, fue que el club ya decidió invertir en la inteligencia deportiva, teniendo ya una persona específica que se dedica completamente a sacar toda la estadística y toda la información que generan estas. Nosotros tenemos contratado al Wimoo, que es una versión de satélite de GPS que puede rastrear todo el recorrido de los jugadores y nos da un mapa de calor, un mapa de ubicación y nos da todo tipo de información que podamos tener nosotros acerca del jugador. Y aparte de eso, tenemos contratado a Wisecout, que Wisecout es una plataforma que nos da información de todos los clubes y tenemos que contratarlo por países. Nosotros tenemos contratado actualmente por cinco países, incluyendo Guatemala, en el cual nosotros podemos rastrear jugadores que puedan interesarle al club o en partidos de fútbol que de repente podamos darle el seguimiento de los contrincantes que podamos tener estando en el medio local o en el medio internacional. Nosotros ahorita, pues, gracias a la disposición del presidente del club, pues, quien nos apoya con una plataforma que es el Wimoo, en este caso, pues, es una herramienta muy importante para el videoanálisis, estadísticas, análisis del rival, análisis de cada jugador, perfiles, datos estadísticos e informes que nos sirven al final de cada jornada de entreno, o incluso para los videoanálisis que se requieren, en este caso, pues, la información que necesita el profe. Bien, la verdad que es una gran inversión que hizo el club. A nosotros nos sirve mucho para poder planificar las cargas y dosificar los entrenamientos para que el jugador no llegue fatigado a la competencia y llegue en sus óptimas condiciones, donde, bueno, el jugador todos los días se pone el chip, el GPS, en la espalda y, bueno, eso nos brinda datos importantes, como, por ejemplo, la distancia recorrida en cada entrenamiento y en los partidos, la distancia alta velocidad, los high speed running por arriba de 21 o 24 kilómetros por horas y las aceleraciones y desaceleraciones. El GPS también brinda muchísimos datos más, como la cantidad de apoyos, los saltos, pero, bueno, hay datos que a nosotros no son relevantes y otros que sí, que nosotros filtramos para poder organizar las planificaciones. Generalmente, a nivel mundial, lo que sí tienen es que las televisoras y todo, tienen este tipo de tecnología y otra para ir remarcando. Por ejemplo, te digo, nosotros, aparte de esto, tenemos otro programa, ahorita no recuerdo el nombre, donde yo en una pizarra puedo remarcar un movimiento que quería, circular, hacer una línea, ver el recorrido que necesito, que generalmente el entorno en otros países lo tiene, ¿verdad?, a la hora de una presentación de un juego, que al final le da un poquito más de realce, más de seriedad y los equipos también lo van buscando. Yo creo que es lógico, nosotros vamos quedándonos con esto y en el fútbol de alto nivel, de máxima exigencia, van viniendo nuevas cosas, ¿verdad?, pero los precios, todas las situaciones también hacen que nosotros de a poquito vayamos, ¿verdad?, porque son situaciones que por la inversión que hay, pues, lógicamente, a los clubes guatemaltecos les cuesta más. Es un monto ya importante, porque para empezar tenemos una persona que ya se contrató directamente para esto, que es una persona que anda en computadora, ustedes lo han visto que en todos los partidos viaja, en algunos casos anda con cámaras también como parte de medios, pero no es de medios del cruce, no es de la inteligencia deportiva, ya se tiene un presupuesto de él alrededor como de 60 mil a 70 mil quetzales anuales, solo de él, aparte de eso, la inversión del software, que es lo más cuadro, que en el caso del software, el Wimoo, pues, es alrededor de 7 mil dólares anuales lo que el club gasta en esto, y aparte lo del Wisecout, que es un alrededor como de 4 mil 500 a 5 mil dólares que se gastan anuales, también del pago de esta plataforma para poderla utilizar, que no solo sirve para ver los partidos de estos, sino también para poder subir videos de nuestros jugadores y poderlos mostrar a ellos también a nivel internacional. También déjeme decirle que próximamente nosotros estaremos invirtiendo más, y estaremos invirtiendo en el Transfer Room, que es una plataforma que es como un Alibaba o como un Amazon para la exposición de jugadores, que es una plataforma que se está utilizando a nivel global ya para poder hacer comercialización de jugadores entre clubes, y en ese sentido, pues, nosotros queremos ya empezar a promover a los jugadores surgidos de nuestra cantera y que el club pueda tener la oportunidad de poder, en un determinado momento, comercializar un jugador, y estamos ya en que esperemos que a partir de enero del próximo año podamos contar también con esa otra herramienta tecnológica. Bien, el día, el premio al entrenamiento, yo lo que hago es prender todos los GPS, donde los vinculo a través de una antena a la computadora, que me da el vivo, me da los datos momentáneamente, mientras el jugador se va moviendo en el campo, puedo visualizar lo que él acaba de decir, hasta las velocidades máximas y mínimas de desplazamiento, yo los puedo ir viendo, y eso es una manera también de exigir al jugador cómo está en cada entrenamiento en el momento, esa es una gran ventaja. Y si no, también la otra posibilidad que da, cuando terminamos el entrenamiento, el GPS tiene un dispositivo, una memoria interna, donde queda grabado en el GPS, luego yo lo descargo a la computadora, y tengo dos opciones, una de tenerlos dentro de la memoria interna de la compu, o si no, la otra, en la nube, que tiene acceso el director técnico, el cuerpo técnico, el directivo, donde también pueden ir viendo el rendimiento de cuadro. Los datos son siempre los mismos, como le decía, aceleraciones, desaceleraciones, desplazamientos, me lo va discriminando en diferentes velocidades, de caminata, trote, alargue, sprint, bueno, un montón de variables, que la verdad este tipo de GPS es de lo mejor que hay en el mundo, lo utilizan muchos equipos de nivel primera elite, y selecciones a nivel nacional, España, hay un montón de equipos, el Barcelona lo utiliza, el Wimbus es una de las marcas primeras a nivel mundial. El día a día, pues empezamos con las planificaciones dentro de la cancha, aparte de eso, pues mi función es hacer videos de los entrenos, tanto lo físico, como lo táctico, también a los porteros se les hace un clip para mejorar las técnicas de cada jugador. A partir de ahí, pues se toma cierto lapso de tiempo, después de grabar el video, pues hacer un análisis de cada entreno, para poder brindarle la información que necesita el entrenador, en este caso el profe Amarillo. Durante los encuentros, los partidos, hay una parte estratégica del campo donde uno se tiene que posicionar, para poder tener la toma abierta, y ver los bloques, las transiciones, el parado táctico, etc., para poder tener una mejor imagen a la hora de hacer un análisis de video del rival o un análisis de video propio de nuestro equipo. Al principio cuesta, al principio cuesta cuando el jugador no está acostumbrado. Yo recuerdo que en Guastatoya hay jugadores que se quitaban el GPS y que no les gustaba, que les incomodaba, que empezaban con la excusa de que, ah, pero jugué bien, no todo es correr en el fútbol. Y claro, tienen mucha razón, porque al final el hecho de que corran más tampoco te va a hacer mejor jugador, sino es correr con sentido. Simplemente son datos estadígrafos, así lo manejamos nosotros, en un punto comparativo que nos puede servir. Un ejemplo, jugamos contra Municipal, qué tanto fue nuestra intensidad, nuestro recorrido, que tal vez no fue un buen juego, y contra un buen juego como lo pudo haber sido Comunicaciones de Visita, o sea, hacer una comparación y nosotros vemos si el lado por ahí físico también no estuvimos a la altura, si el lado de intensidad no estuvimos a la altura haciendo ese cuadro comparativo. O sea, al final queremos que el equipo mantenga una regularidad, una media durante todo el año, durante todo el torneo y nos va sirviendo para eso. Pero sí cuesta convencer. Al inicio yo creo que a esta etapa yo también la mayoría de jugadores que nos tenemos, no solo en el club, sino en otros, ya está más acostumbrado y ya lo ve de una buena manera, como una herramienta de apoyo para eso. No, la verdad que tener este tipo de tecnología aplicada al alto rendimiento es muy buena. Como les decía, le da una calidad y estamos más en el detalle del jugador y en las planificaciones. Estaría bueno que todos los clubes lo tengan y hasta podríamos cruzar información con otros países, cruzar información con otros clubes, con otros profes para comparar. Porque bueno, aparte de ver los recorridos, también uno compara cómo jugó el equipo, qué sistema utilizó. En base al sistema también cambian los recorridos de los jugadores. En base a lo que proponen el rival, los recorridos cambian. Entonces, bueno, está bueno para utilizarlo. Es un complemento. Siempre todo esto es un complemento que sirve para mejorar y dándole mayor herramientas a cada profesional. No, definitivamente esto va evolucionando con cada año que va pasando, incluso los meses. Uno se tiene que ir actualizando cada cierto tiempo por lo mismo que todo va evolucionando, va cambiando. Gracias a Dios aquí seguimos aportando y apoyando a otros. Es un retorno importante para nosotros, Pichi, porque a veces no se mira, pero nos da una data muy importante. O sea que en la toma de decisiones, a veces en la contratación o el seguimiento de un jugador que nosotros tenemos, podemos tener la información clave de él, de realmente el rendimiento que ha tenido en un torneo y qué tan eficiente ha sido en el puesto que ha estado y qué tanto ha tenido la merma en minutos de poder estar dentro del torneo de juego. Por ejemplo, podemos saber de los 90 minutos qué tantos minutos tiene él en alta intensidad y qué minutos son los que caen. Entonces nos da mucha información importante a nosotros en la toma de decisión en cuanto a los jugadores que están en el club, qué tanto los podemos proyectar a que puedan estar con nosotros o qué tanto podamos ver jugadores de otros equipos que puedan interesar al club. Bueno, sin duda, estas son herramientas que vimos que apoyan al cuerpo técnico a hacer un mejor trabajo, pero definitivamente al final los resultados dependen de lo que haga cada jugador, pero con estas herramientas creo que se está teniendo un paso más arriba y qué bueno que Xelajú esté haciendo este tipo de inversiones para cambiar, hacer un mejor equipo y una mejor institución. Hasta la próxima.